Y su presencia es muy importante, por lo menos en dos dimensiones. Primero, por la posibilidad de que nos brinde un panorama de la situación de las ciencias sociales en Argentina, que va a ser el temario de su conferencia pública, que se va a realizar el jueves desde las 17 horas en el aula 35 del pabellón 4 del campus. Y segundo, porque como el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, esto que llamamos el Issste, todavía es un organismo en formación. Si bien ya tiene la aprobación de la universidad, falta todavía la aprobación definitiva de CONICET. La visita a la doctora Barranco, que es una de las personas que decide sobre esta aprobación, se realiza en un momento muy oportuno. Muy, muy oportuno. Y pensamos también que en última instancia, este tipo de eventos sirve para revalorizar las ciencias sociales, no solo en la universidad, sino también en nuestra ciudad y en la región, asumiendo que por ahí, a diferencia de otras disciplinas, suelen estar un poco invisibilizadas, o en todo caso, consideradas de maneras muy sesgadas y muy puntuales. Así que estamos con las mejores de la expectativa, organizando la visita de esta distinguida colega que actualmente trabaja en CONICET.